Bienvenidos amigos a este tu canal Baja de Peso Mujer 101 Seguimos con la lista de especias, super especias en realidad ¿no? Estamos ya en la última especia, ¿sí? Es la quinta especia, el comino, se caracteriza por Contiene varios compuestos que disminuyen la inflamación Ayuda a la digestión aumentando la liberación de proteínas digestivas También puede reducir los síntomas del síndrome del intestino irritable Muchas personas alrededor del mundo no reciben suficiente hierro Por tanto el comino es muy denso en hierro Que proporciona casi el 20% de su diario de hierro en una cuchara deita Al igual que las otras especias es un super antioxidante Ayuda a mejorar el control de azúcar en la sangre Mejora el colesterol en sangre Suplementos de comino concentrado Han promovido la pérdida de peso en múltiples estudios Ojo, puede restringir el crecimiento de bacterias y hongos infecciosos Esto puede reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos Extractos de comino reduce los signos de la adicción narcótica en ratones No obstante todavía no se sabe si tendría efectos similares en los seres humanos Esto significa que podrían ayudar a la drogodependencia ¿Sí? ¡Listo! Comparte ese video y suscríbete a mi canal Así no te estarás perdiendo de ninguno de mis siguientes videos Y además estarás ayudando a tus seres queridos Y recuerda Deja que los microbios sean tu medicina Y que la medicina sean tus microbios ¡Chau!